Hoy apareció con vida en Jalisco el periodista Jaime Barrera, que estaba desaparecido desde el lunes pasado. El comunicador fue liberado por el grupo armado que lo secuestró cuando salía de la estación de radio de la ciudad de Zapopan, en donde él trabaja. En entrevista con la prensa local, Barrera dijo que se encuentra bien de salud, aseguró que su secuestro se debió a su trabajo periodístico. Te sorprenden gente armada, te invitan a subir y si no subes, pues corres el peligro de que ahí te disparen. Tenemos que seguir adelante exigiendo que la autoridad cumpla con su obligación de cuidar el trabajo de los candidatos, pero también cuidar el trabajo de lo que nos dedicamos a esto en un país donde cada vez es más peligroso.